El Efectivo Policial ¿Cómo procedió? ¿Ingresaron? ¿Labraron algún acta? La forma de proceder es el siguiente, se le da conocimiento a la autoridad en este caso de la policía, se hace presente personal en judicial de Comisaría Sexta y ellos solicitan personal en criminalística que es el que hace el relevamiento del lugar, toma huellas en caso de se encuentran en vista fotográfica. Se hace presente personal en judicial de Comisaría Sexta y ellos solicitan personal en criminalística que es el que hace el relevamiento del lugar, toma huellas en caso de se encuentran en vista fotográfica Todo en materia de investigación, como el personal de la sala policial, las autorizaciones necesarias, las autorizaciones de declaraciones y nosotros administrativamente también vamos a hacer lo que hace.